En ocasión del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizó el lanzamiento del proyecto Resiliencia a la Sequía para garantizar la seguridad alimentaria en diversas provincias que son las más afectadas por la sequía en la República Dominicana. El proyecto será aplicado en las provincias Montecristi, Dajabón, San Juan de la Maguana y Elías Piña que están entre las que mayores niveles de sequía producen y tienen como objetivo mejorar la vida y la capacidad de resiliencia de las mujeres, hombres, niños afectados por la sequía. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales viene hace cuatro años promoviendo las actividades de coordinación en torno a los recursos naturales vitales para la vida, que el agua, el suelo, la vegetación y con ello todo lo que desarrollan estos ecosistemas con la biodiversidad, que son los agentes fundamentales para dotar a la humanidad, sobre todo del recurso agua, que sin agua no puede pasar una persona un día. Entonces, la responsabilidad que hemos asumido frente a esta situación es eso, es tomar el primer factor que tiene que ver con el agua, que es el actor fundamental sobre la tierra, que es el hombre. Y sobre el hombre, en torno a eso, nos hemos propuesto una tarea difícil, decía Raúl que el título de este proyecto es largo, pero no solamente largo, sino luchar contra la desertificación y la sequía, y conservar el agua, producir, mantener la producción de agua. Es un tema difícil. Técnicamente se entiende. Es muy fácil de entender que el suelo es la casa del agua y que el bosque es la que promueve la penetración del agua al suelo. Lo difícil es que todos entendamos eso y cómo nosotros debemos organizarnos para atacar este problema. Los principales componentes del proyecto son mejorar el conocimiento y la gestión de la información sobre sequía desde el nivel comunitario hasta el nacional, mediante la creación de un sistema de alerta temprana en colaboración con las instituciones gubernamentales e implementar buenas prácticas a nivel comunitario, contribuyendo a mejorar la resiliencia a la sequía y a la seguridad alimentaria y nutricional. En él participarán, además del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Agricultura, la FAO, Unión Europea y Oxfam.